¡Ey! ¿Y qué? ¡Pase chavalería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos! Al último episodio de Yoto ¿Vale? Para bien o para mal va a ser el último episodio de Yoto No sé si de la serie... No lo sé, no lo sé, ¿vale? Estamos en el final de la Liga Pokémon de Yoto Y... Tengo miedo Tengo miedo, ¿vale? Quedan tres combates Dos alto mando y Lance Y acabamos la Liga de Yoto Ya sabéis que el nivel máximo es de 50 Y yo ya estoy teniendo algún Pokémon al 48... 48 alto 48 alto, pongamos el caso de tercero, ¿no? 48 alto Eh... Cuidado también con el tema niveles No me puedo pasar de niveles, ¿vale? No me puedo pasar Puedo pasar porque si me paso Ese Pokémon quedaría cancelado Y no quiero que ningún Pokémon quede cancelado, ¿vale? Ya ayer vencimos a Mento y a Koga Y hoy vamos contra los que quedan Que ahora mismo, pues... No se los nombre Porque no me sé Los alto mando de Yoto Bueno, sí Este es Bruno Este es Bruno No sé, la siguiente es una mujer Pero no sé cómo se llama, ¿vale? Ya... Ya la veremos ahora Aquí tenemos a Bruno Alto mando de tipo lucha Eh... Aquí no va a ser de tipo lucha, pero bueno ¿Con quién abrimos? Eh... Creo que José Ángel II es el Pokémon Es el Pokémon con el que hay que abrir Y sabéis que tenemos a Warro por ahí Por si hay que sacarlo Hay que hacer algún cambio Siempre está aquí un Pokémon defensivo Muy defensivo Y que nos puede servir, ¿vale? Pues sin más Vamos a ir contra Bruno Porque son tres combates los de hoy Soy Bruno, de alto mando Me entreno siempre al máximo Porque confío en nuestro potencial Por eso somos tan fuertes ¿Acaso crees que tienes alguna posibilidad? No parece que tengas miedo Por tu cara yo diría que estás deseando Empezar el combate Perfecto Prepárate, espectre Te doblegarás Ante nuestro inmenso poder No voy a hacer el grito de ese, ¿vale? Es muy lamentable el grito de ese Tercer alto mando Nos enfrentamos a Bruno Estamos a punto de acabar Yoto, ¿vale? Estamos a punto de acabar Yoto Quiero llegar a canto, ¿vale? Quiero llegar a canto de nuevo Tangela es el primer Pokémon Bien, bien, bien Porque tenemos estallido Tenemos estallido Y este Tangela se va a ir A la tumba Tangela, te vas a ir a la tumba Te vas a ir al suelo Te vas a ir al suelo Te vas a ir Te vas a ir, Tangela Vas a morir, Tangela Vas a morir, vas a morir Vas a morir, Tangela No vas a aguantarlo Ni de coña, ni de coña No lo aguanta Tangela Y primer Pokémon al suelo Quedan cuatro Quedan cuatro, ¿vale? Tiene cinco, ¿no? Dime que no me equivoco Creo que tiene cinco Seasor Creo que voy a seguir, ¿eh? Porque Seasor es bicho a cero Es bicho a cero, ¿verdad? Es bicho a cero este Pokémon, ¿verdad? Un momento Dejadme ver una cosa Estallido no baja el ataque ni nada, ¿no? No, 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 no No, 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 no Vamos a seguir Este Pokémon, si no me equivoco Es bicho a cero Por lo que un ataque de tipo fuego Es por cuatro de efectividad El problema es que creo que va a ser más rápido Sí, Sore Voy a quitar un momento Tenía el cursor por ahí No se veía Estallido Somos más rápidos Este Pokémon es bicho a cero El bicho a cero Y se va a ir a la tumba también Con Tangela Vas a morir Vas a morir Vas a morir Estaba clarísimo, ¿vale? Cuatro por cuatro de efectividad Vale, de momento estamos teniendo suerte Estamos teniendo suerte, ¿vale? Va a subir a 49, ¿verdad? Vale Cuidado los niveles Cuidado los niveles Cuidado los niveles Vale, sube ahí bastante las estadísticas Quiero aprender enfado Madre mía, por favor Ay, ay, ay Hay que enseñarle enfado Hay que enseñarle enfado ¿Qué le quito? Le tengo que enseñar enfado No puedo No puedo Dejarlo sin Sin aprenderle Sin enseñarle enfado No puedo, no puedo, no puedo Tengo que enseñarle enfado Le quito psíquico, ¿no? Demolición es clave Placaje eléctrico es clave Y además es estado a favor Y estallido Estallido lo hemos visto Estallido también es un grandísimo ataque Le voy a quitar psíquico Le voy a quitar psíquico Sí De hecho ya se lo he quitado Le he quitado psíquico Porque creo que además Otro Pokémon de mi equipo Aprendió psíquico o algo así Y me saca Shilgon Madre mía, ni he hecho aposta Shilgon Shilgon Te vas a la tumba tú también Porque te ha dado enfado Que acabas de aprender Y te vas a la tumba, tío Madre mía Va a morir, ¿no? Va a morir Es evidente que va a morir No va a aguantarlo No va a aguantarlo Ni de coña José Ángel II Se la está sacando Se la está sacando 3 de 3 Los 3 de un golpe, tío Absol Es que sigo Sigo con demolición Sigo y le hago demolición A este Absol Que me hago el combate entero Con un Pokémon Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Por qué ha atacado? Ah, joder Que yo sigo con el enfado Mierda Joder, le acabo de liar Le acabo de liar Le acabo de liar Dime que lo matas de un enfado Mátalo de un enfado Adiós Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, puedo cambiar Puedo cambiar Puedo cambiar Y menos mal que puedo cambiar Eh, ¿quién tiene ataque tipo lucha? Tercero Tercero tiene ataque tipo lucha, ¿verdad? Tiene esfera oral Vale Vale, debería haber cambiado antes Debería haber cambiado antes No he recordado el enfado Uff, fallo mío, ¿eh? Fallo mío Y espero que no me cueste Uff, avalancha La avalancha me destrozaba, ¿eh? La avalancha me destrozaba Este Pokémon no para de subirse a la velocidad Una avalancha La va a aguantar Voy a aguantar una avalancha, ¿verdad? No me hace avalancha Me hace tormenta Oye, ¿este Pokémon es tonto? ¿Este Pokémon es tonto? Esfera oral Yo creo que lo mata, ¿eh? Creo que lo mata 90 de potencia Seficaz ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Absol! Vale Queda uno Queda uno Y nos quitamos de en medio a Bruno, ¿eh? Queda uno Y nos quitamos de en medio a Bruno Vale, no sube el 49 Cosa que me parece muy bien Y es Azumarill 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 es un Pokémon de mierda Vale, si Evo tenía Psíquico Vale, 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 vale Eh... Azumarill ¿Qué le hacemos a este Azumarill? Vamos con Manega Segundo Que tenemos Rayo Y seguramente vamos a ser más rápidos Y seguramente vamos a destrozar a este Azumarill De un maldito golpe Es el objetivo Nivel 43 Es el Pokémon más fuerte de Bruno Pero aún así te vas a ir a la tumba Azumarill Rayo Rayo lo va a destrozar Es que lo va a destrozar Azumarill Te vas a ir a la tumba Junto con tus compañeros Adiós No Agilidad Está muerto Está muerto Va a hacer restaurar todo Yo le voy a hacer Rayo de nuevo Y si no muere de este Rayo Le voy a hacer otra vez Rayo Y si vuelve a curar Pues Se va a quedar otra vez a un poco de vida Y va a morir En algún momento va a morir Rayo de nuevo Va a curar otra vez El Rayo A ver si le hace crítico Y... Bueno, no hace falta Pero... Para dejar de perder el tiempo un poco Vale, como voy a ser más rápido Le hago surf Le hago surf Bueno, voy a hacerle surf Voy a hacerle surf, tío Está en rojo Muere Azumarill Muere Azumarill Vete a la tumba con tus compañeros Y nos quitamos de medio a Bruno Vale Estamos un pasito más cerca, ¿vale? Un pasito más cerca De ser campeones de esta liga Pokémon José Ángel II Ha sido el MVP del combate Ha sido el MVP del combate Y está siendo el MVP de... De todo De todo Por cierto ¿Me ha hecho daño ese Absol? Eh... Pokémon ¿Me ha hecho daño ese Absol? No ha llegado a hacerme daño No ha llegado a hacerme daño Voy a mirar el tema... Tema elixires y éters y cositas de estas Tenemos un éter máximo Restaura completamente los PP del movimiento que elija si es un Pokémon Eh... No sé yo si me va a hacer falta Por ejemplo para estallido Tiene dos PP de estallido Vale Para este siguiente alto mando no Pero para el campeón sí le voy a dar un... El éter máximo Y aquí tenemos a... El último alto mando La mujer esta que decía antes que no sé cómo se llama Fátima puede ser Eh... Si yo por decir algo, tío No tengo ni idea... Karen Karen Me suena alto mando Karen ¿Puede ser? Puede ser Esta que tiene un Pokémon de tipo siniestro, supuestamente Y que es el último obstáculo antes de enfrentarnos a Lans Voy a seguir confiando en José Ángel II y vamos allá Soy Karen del alto mando Si es Karen ¿Eres espectre? Esto se está poniendo interesante Bueno, si te lo dices Me gustan los Pokémon de tipo siniestro Me parece que su presencia en combate es imponente ¿Crees que podrás detenerlos? Lo voy a intentar al menos Esperar que te esfuerces al máximo y que este combate valga la pena ¡Vamos allá! ¡Voy, vamos allá! Último alto mando Y... Cinco Pokémon, ¿no? Cinco Pokémon, sí, sí, sí Cinco Pokémon y me abre con Drapion Joder, qué casualidad Bueno, casualidad porque se ve que... Coca, si no me equivoco, tenía un Drapion Buah, este Drapion ahora mismo es un problema No, no, no sé No sé qué tipo es No sé qué tipo es este Pokémon Vamos, con enfado Mal de ojo Es un problema el mal de ojo, ¿eh? Buf, es un problema, ¿eh? No podemos cambiar A menos que matemos a este... Drapion Así que más nos vale matarlo Vale el enfado O no llega a quitarle mitad de vida, ¿eh? Tenemos que aguantar Vale, ahora seguramente va a curar Porque no lo voy a matar Hazle un crítico Hazle un crítico y mátalo ¡Ha muerto! ¡Ha muerto, tío! ¡Ha muerto Drapion! ¡Vámonos! No sé cómo No me preguntéis cómo Pero Drapion ha muerto Drapion ha muerto Ya está Wigglytuff Voy a cambiar Y os explico por qué Porque está 49 ya Tenemos a tercero Que tiene esfera oral Me suena que Wigglytuff Es defensivo especial Pero me da igual Porque si ahora lo mato A Wigglytuff Con fosaje segundo Va a subir demasiado Va a subir seguramente Al nivel 50 Da igual, hombre Da igual Vamos a hacerle una demolición A este Wigglytuff Que sigo con el enfado, tío Otra vez Ha pasado otra vez lo mismo Da igual El enfado le tienen que quitar mucho Mitad de vida Mitad de vida Más de mitad de vida Más de mitad de vida Vale, me hace doble equipo Ahora seguramente se va a confundir Y me la juego Se ha confundido Y me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar Me la juego Está confuso Ataca, ataca, ataca ¡Vámonos! ¡Sí! Estoy teniendo un poco de suerte Oye, si había atacado, ¿no? ¿Qué ha pasado, tío? Que no he mirado ¿Ha fallado el ataque Por el doble equipo De mi ataque que ha hecho? Vale, me va a hacer excavar Esa cosa Sí, pero no Que no le va a afectar Bueno, el problema Es que después ¿Qué ataque le hago? Hombre, lo que no puedo hacer Es sacar a José Ángel Segundo, eh Eso no Tampoco puedo sacar a tercero Tampoco puedo sacar a Siego Nada, nada Vamos con sí, pero no Que no le va a afectar el ataque Y ahora a ver qué le hago Ahora a ver qué le hago Para matarlo Me hace excavar Lógicamente no me afecta Como ya he dicho Vamos con ataque ala Yo creo que lo puedo matar Con ataque ala Oye, tío Que ha hecho un doble equipo De mierda Aerochorro Cuidado aerochorro, eh Cuidado aerochorro Cuidado, cuidado, cuidado Vale Vale, tiene el lodo negro Se cura un poco Tío, ha hecho un doble equipo De mierda Y hemos fallado ya dos ataques Vale, ataque ala Ataque ala Se ha quedado un PS Se ha quedado un PS ¿De verdad te has quedado un PS, Willy y Taff? ¿Te has quedado un PS? Adiós, que me ha hecho crítico Pero bueno Pero qué le pasa a este Pokémon A ver, a ver, a ver A ver Vamos a cambiar Vamos a cambiar A José 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 II Va a curar casi seguro Va a curar casi seguro Y por eso cambio Me ha curado Este Willy y Taff Me está dando muchos problemas, eh Vamos con Demolición El problema ha sido El doble equipo ese que ha hecho Tío, que ha fallado dos ataques Que este Pokémon estaría ya muerto Demolición No lo voy a matar Pero bueno Espero que le quite bastante Bueno, o a lo mejor si lo mato ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vale, le quita más de mitad de vida Pero no lo mato Doble equipo otra vez Deja de hacer doble equipo, tío ¡Qué Pokémon más pesado! ¡Llévate esa Demolición! ¡Vete para tu casa, tío! Con los doble equipos ¡Hostia! Ahí está Willy y Taff A la tumba Y este con ganas Este con ganas se va, tío ¡Joder! Pokémon más pesado Vale Ganamos poca experiencia ¿Eso está bien? Eh... Craday 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 ¿Roca planta puede ser este Pokémon? Roca planta puede ser, ¿no? Lo suyo es seguir con Demolición Lo suyo es seguir con Demolición Este Pokémon es roca planta Es que... ¿Otra cosa que puede hacerle? No sé yo Vamos con Demolición Vamos con Demolición No sé... No creo que lo mate No creo que lo mate Pero... Quítale más de la mitad de la vida Vale, le quita más de la mitad de la vida Aguanta el golpe que le haga Copión ¿Qué es esto? Me hace Demolición a mí Me hace Demolición a mí, eh Cuidado Cuidado Si no falla Que no falla Otro menos Cradaylee fuera Vale, 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 vale ¿Cuántos le quedan? ¿Dos? Creo que le quedan dos Pokémon, eh Creo que le quedan dos Pokémon Sí, sé que José Ángel II va a subir al nivel 50 Que seguro Bueno, no sube Pues mejor Fortres No sé qué tipo es este Pokémon Nunca lo he sabido, tío Nunca he sabido qué tipo es este Pokémon Permitidme Permitidme que lo busque Y sí, lo estoy diciendo totalmente en serio No sé qué tipo es este Pokémon Y a ver si me lo va a liar, tío Que tampoco quiero perder el bloque Por... Por... El desconocimiento A ver Fortres Eh... Hijo mío Tipos Tipos A ver Fortres Tipos No tardes mucho en buscar esto, por favor Eh... No Bicho cero Bicho cero Bicho cero Sabéis lo que tengo para el bicho cero, ¿no? Iré con José Ángel II Pero vamos a darle descanso Para el bicho cero tengo yo una rueda a fuego O un estallido Que puede destrozar mucho Fortres ¿Lo sabías tú eso? ¿Lo sabías tú eso, Fortres? ¿Lo sabías tú eso? Te vas a llevar una rueda a fuego Que te vas a ir Te vas a ir Te vas a ir ¿A dónde? A la tumba A la tumba Te vas a ir Fortres Vas a morir Vas a morir No muere, tío No muere Me cago en todo ¿Cómo no muere? Me hace destello Que no me va a hacer nada ¿Va a curar? No cura Pero fallo Fallo porque me hace un destello, tío Estoy teniendo una suerte en este combate Con... Con los... Con los fallos, tío Vale, ya está Le queda uno, creo Le queda uno, creo Vale Le queda uno Sube tercero A nivel 49 Ya no me importa Porque ya no van a superar Ya no van a llegar a nivel 51 No hay de coña Así que... Nada Magmortar Magmortar de mi vida ¿De dónde me vas en Magmortar? Vale Este Pokémon es un problema Este Pokémon es un problema ¿Qué le hago yo a este Magmortar? Terremoto 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 es la clave Vamos con Warro Vamos con Warro Warro es un Pokémon Que parece que no Pero está ahí Está ahí siempre Está ahí siempre Y puede que sea clave ahora ¿Eh? Porque es que... A ver, podría sacar a Venega a segundo Con Surf Pero es tipo planta Podría sacar a Silvio con Hidrobomba Pero es tipo acero Cualquiera te quede tipo fuego de este Magmortar Destrozaría a cualquiera de los dos Pokémon Así que creo que la clave es Warro con Terremoto Vamos a ver qué me hace Magmortar Salmuera Debería aguantarla bien Le quedan 200 PS El problema es el Terremoto Que tampoco le va a quitar mucho Porque este Pokémon no tiene ataque ¿Cuánto le quita el Terremoto? Me vale Me vale De tres Terremotos creo que muere Me hace castigo Cuidado Me ha quitado bastante más el castigo este Es tipo siniestro creo No sé lo que hace pero bueno Me ha quitado bastante Vamos con el segundo Terremoto Y si no cura Si no cura va a morir de otro Terremoto Vale, ahora ya... Me deja la duda Ahora me deja la duda Vale, me la voy a jugar No creo que lo mate Me hace castigo otra vez No me debería matar Vale, lo aguanta El problema es que el Terremoto este No va a matar a Magmortar ¿Verdad? No va a matar a Magmortar ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí lo mata tío! ¿Pero cómo lo mata? No me lo creo ¡Ay, ay, mi madre el bicho! Warro, Warro Eres la clave Warro Warro Eres la clave de este Loki Lo eres Lo eres Warro es el único Pokémon Que tengo desde el principio de la serie Siempre ha estado ahí Siempre ha estado ahí Y ha sido clave Ha sido clave ahora Contra este Magmortar Vale Ha llegado el final Ha llegado el final Ese final que tanto estábamos esperando Llega El combate Contra Lance Fue ese combate Para el que nos hemos estado preparando Toda la serie Por un camino Que no ha sido fácil En el que han caído Muchos Pokémon Pero no pasa nada ¿Vale? No pasa nada Porque todo se puede ver compensado Con una victoria Ahora Está todo el equipo curado Voy a darle el Ether máximo A A José Ángel II Para el estallido Y nos vamos Nos vamos contra Lance Ahí estamos Ufff Qué tensión Qué tensión, de verdad Te estaba esperando, Spectre Sabía que finalmente serías capaz De llegar hasta mí No necesitamos más palabras Debemos luchar para decidir Quién es el más fuerte de los dos Como entrenador más poderoso Y campeón de la liga Pokémon Yo Lance El maestro dragón Acepto tu desafío Ha llegado el momento El final de la serie El combate final de Yoto El último combate de Yoto Campeón Lance 6 Pokémon Y me abre con Speon Espeon Espeon Uff Espeon 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 Me la puedo jugar Con el placaje eléctrico Creo que soy más rápido Que es, Peon Le podría hacer Enfado es jugármela Enfado es jugármela Demolición no le va a quitar nada Es tipo lucha Y creo que este Pokémon Es Va a tener más defensa especial Que física Por lo que estallido Lo veo una tontería No creo que lo mate De un estallido Me la voy a jugar A hacerle un cabo de un golpe Con un placaje eléctrico Es más rápido Más rápido me hace confusión Aguantalo, aguantalo 105 Vale, no me voy a suicidar Con el placaje eléctrico Ni de coña Y vamos a ver el placaje eléctrico Por favor Mata A ese Espeon Mata a ese Espeon Mátalo Vale Eh Poquito más voy a usarte José Ángel II Ha sido clave Ha sido clave Contra este Espeon Vale Nivel 50 Muy bien todo Vale Vale Legendarios Venga Primer legendario de la serie ¿No? El primer legendario de la serie Creo que sí Mesprit Buah Sí Vamos con Xievo Vamos con nuestro Magnezone Vamos con Xievo Que tiene la bola sombra Y esa bola sombra Tiene que destrozar a Mesprit ¿Vale? Mesprit es el Pokémon más fuerte De Lance Nivel 50 Pokémon tipo psíquico Ya lo sabéis Fuego Fatuo Velo agua de no sé qué No me afecta el fuego Fatuo Y esa bola sombra Que le quiten más de la mitad de la vida No lo voy a matar ni de coña Ay, 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 que poco le quita Que poco le quita A ver, no me ha hecho nada antes Así que no me debería matar de un golpe Ni de coña Vamos a seguir confiando Xico Onda, Xico Onda no me quita nada Soy tipo acero Lo resisto bien Vamos con otra bola sombra Segunda bola sombra De tres bolas sombras a lo mejor lo matamos Buf, va a curar No, no va a curar No, no va a curar Vale Esta valla Puede que haya suicidado ese Mespirit Sí, 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 sí Así como lo digo Ay, 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 demolición ¿De dónde se saca este Pokémon de demolición? Este Pokémon no tiene que tener mucho ataque No tiene que tener mucho ataque este Pokémon No tiene que tener mucho ataque No lo tiene No lo tiene Aguanta la demolición Bola sombra Dime que esa bola sombra te va a matar Mespirit Hazle un crítico o algo No te quedes a PS Mespirit Vale Vale Eh... Va a curar Va a curar Vale Vale, vale Sí, sí, sí Sí Me la he jugado Me la he jugado Pero creo que de todas formas aguantaba la demolición de Mespirit Vale Vamos con Mola sombra de nuevo Bájale la defensa especial o algo O hazle un crítico Mmm... No Bájale la defensa especial No le he bajado la defensa especial Vale Esto es un problema Esto es un problema A ver, de momento hemos visto que tiene Psicohonda Tiene Fuego Fatuo Y tiene... Eh... Demolición Vale Estaba pensando sacar a Sí, pero no Y hacerle ida y vuelta No puedo Porque si saco a Sí, pero no Me va a meter una Psicohonda Que va a mandar a Sí, pero no Lejos Bien lejos Me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar Me la voy a jugar con... Con Mola sombra Antes no me ha quitado... Me ha quitado 64 PS Ahora tengo 76 No me debería matar Me hace Psicohonda Falla la Psicohonda Vamos como la sombra Por favor, hazle un crítico Y nos... Nos quitamos de medio de este Mepri Tío No, no le hace crítico Lo deja rojo Le he bajado la defensa especial Vale, 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 vale Le ha costado... Le ha costado, pero se ha bajado Eh... Va a curar, ¿verdad? No cura Me hace demolición Aguanta la demolición Aguanta la demolición Le has aguantado antes Si no me hace crítico, lo aguanto Si no me hace crítico, lo aguanto Lo aguanta Y este Mepri se va a la tumba Vámonos Nos acabamos de quitar de en medio Al Pokémon más fuerte de Lance Ay, mi madre Le haces crítico ahora Le haces crítico ahora, hijo de mi vida No pasa nada No pasa nada Lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien Era un legendario Y... Y te lo ha sacado Te lo ha sacado, más nezón Te lo ha sacado Hay que decir que he tenido suerte ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los legendarios! ¡Ay, los legendarios, Entei! He tenido suerte, eh He tenido suerte porque ha fallado un par de psicohondas Pero bueno Entei Entei, 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 Entei ¿Qué le hago yo a este Entei? Me hacemos la jugada de Warro ¡Warro! ¡Es tu momento! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! La tensión es máxima Vale, si Evo está ya prácticamente cancelado O sea, el G2 igual Nivel 49 este Entei Tampoco tengo muchos PP de terremoto, eh Cuidado Cuidado Va a ser más rápido Entei ¿Qué me va a hacer? Tajo un brío Adiós Me puede matar, eh Me puede matar Aunque este Pokémon tiene mucha defensa, tío Aguántalo, por favor Aguántalo, aguántalo Aguántalo, venga, no mueras No mueras ¡Warro, Warro, Warro! Guarro, Warro, Warro, Warro Golpe crítico, Warro Guarro, Warro Ay, mi Warro Que has estado toda la serie con nosotros, Warro No me digas esto, Warro Ay, 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 ay Se está liando Se está liando Este Entei es un problema En Medprite antes, mira Lo hemos podido solucionar Pero este Entei es un problema De momento sabemos que tiene Tajo un brío, tipo siniestro Y con un ataque con alto porcentaje de crítico Ya habéis visto que me ha hecho crítico a Warro Y me lo ha quitado de en medio Me negas esto un momento No lo es, pero No lo es, pero te toca echarle huevos Que este Entei, por favor No tenga ningún ataque de tipo fuego Por favor Por favor Ningún ataque de tipo fuego Por favor Vamos con Surf ¿Somos más rápidos? También podemos matarlo de un Surf, eh No, ni de coña, ni de coña No lo vamos a matar de un Surf Quita la vez más de la mitad de la vida ¿Que lo mata? ¡Que lo mata! ¡Que lo mata, crítico! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi madre! Pero que lo ha matado, tío Crítico Toma, te la he devuelto, tío La venganza de Warro ¡Joder! Warro, 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 tío Warro Me has ayudado, Warro ¡Giarados! ¡Pero bueno, qué equipo es este! ¡Por favor! ¿Qué equipo es este? ¿Qué equipo es este? ¡Giarados! ¡Giarados! ¿Qué equipo? ¿Cuál es el primer Pokémon? ¿Cuál es el primer Pokémon que ha sacado este hombre? Espeon Espeon Mesprit Entei ¡Giarados! ¡Por favor! Vale, este Giarados ¡Wow, wow, wow, wow! Cuidado, eh, cuidado De un rayo lo mato De un rayo lo mato Pero si este Giarados es más rápido Y tiene un ataque de tipo volador No lo va a aguantar ni de coña Por favor, Venegas Sé más rápido Si soy más rápido lo mato ¿Es por 4 de efectividad del rayo? ¡Sí! 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 ¡Mátalo! Lo va a matar, lo va a matar Es que no puede aguantar los Giarados No puedes aguantar ese golpe, ¿vale? Es imposible que aguantes ese golpe en Giarados Es imposible Es imposible, Giarados ¡Te mueres, Giarados! ¡Queda uno! ¡Ay, que queda uno! ¡Que queda uno! ¿Que queda uno? ¿Que queda uno? ¿Que queda uno, no? ¿Queda uno solo? Glacium Pero bueno No, espérate, espérate, espérate Espeon, Mesprit, Entei ¿Giarados? Glacium No, no, no Le queda otro, le queda otro, eh Después de este Vale Tercero, tercero Este un momento Este un momento De momento han participado todos mis Pokémon en el combate Tercero, este un momento Quedan dos, quedan dos Me he equivocado Vale, Glacium, nivel 48 Eh... Rueda fuego Rueda fuego ¿Somos más rápidos? Y dime que esa rueda fuego Destroza a este Glacium Vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Que lo aguanta Lo aguanta demasiado bien Pero se quema Me hace contador Uh... Cuidado, cuidado con eso, eh Cuidado con eso Cuidado con eso Cuidado con eso Cuidado con eso Ay, que me voy a la tumba No, 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 no ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Le habías aguantado Te la he sacado Te la he sacado Tercero, tercero Te la he sacado Te la he sacado Y ahora voy con el red de fuego Ahora sí lo mato Ahora sí lo mato Ahora sí te mato, Glacium Que esa quemadura te ha hecho mucho daño Glacium Glacium Estás muerto Queda uno Queda uno Ahora sí ¡Uf! Madre mía, cómo tengo el equipo Cómo tengo el equipo Slowking Slowking Es que parece que está preparado Es que es algo así, pero no Y te voy a destrozar con la ida y vuelta Te voy a destrozar, tío ¡Uf! A ver, no voy a cantar victoria No voy a cantar victoria No, 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 no No, no, no Porque este Slowking puede tener un ataque de tipo psíquico Me la he jugado, eh Ay, 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 ay Bueno, tampoco tenía muchas más opciones, eh Bueno, sí, realmente sí Realmente sí Realmente sí Sí que tengo más opciones Tengo más opciones Pero voy a ser más rápido Le voy a hacer la ida y vuelta Y voy a cambiar Vale La ida y vuelta No sé yo si lo voy a matar No creo que lo vaya a matar No creo que lo vaya a matar Pero quítalo bastante Quítalo No, no No, no me gusta No me gusta No, no, no Ven, digas, vamos A ver qué me hace este Slowking Chispa ¡Uf! Menos mal Menos mal que he cambiado Chispa no me va a quitar nada La chispa no me va a quitar nada Joder, no me paralices ¡No me paralices! Rayo Rayo Va a ser más rápido Slowking Me va ¿Me vuelve a hacer chispa? No tiene nada No tiene nada contra mí No tiene nada contra mí ¡No te paralices! ¡Rayo! 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 Mátalo Mata Slowking Mata Slowking Me mata Slowking, tío Joder Joder, pensaba que iba a matarlo, ¿eh? Pensaba que iba a matarlo Pues nada Eh... ¿Curo? Él va a curar Voy a curar ¿Puedo curar? Han gastado un restauratodo antes Es el primer y único restauratodo Que pienso usar en esta liga Pero es para quitarme la parálisis Él va a curar casi seguro, ¿verdad? Sí Sí, se veía venir Vale Curo Me quito la parálisis Recupero unos pocos PS Y ahora Vamos con Rayo Somos más rápidos Y Slowking No va a morir de uno A no ser que haga un crítico No, no, no De hecho no va a morir ni siquiera de dos Me vuelve a hacer chispa No me paralices, por favor No me paralices, por favor Golpe crítico Golpe crítico Y me paraliza ¿Esta qué suerte es? ¿Esta qué suerte es? ¿Volvemos a ir con Rayo? Es más rápido, lógicamente Me está tocando los huevos este Slowking Vale No falla el Rayo Hazle un crítico Devuélvesela 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 Devuélvesela, tío No No se la devuelve Este Pokémon es un poco pesado, ¿eh? ¿Va a curar? ¿Vuelve a curar? Pero por favor, Lance Vale, no falla el Rayo No falla el Rayo No falla el Rayo Y le voy a quitar Le voy a quitar Bueno, está bien Podría paralizar a Slowking alguna vez, ¿eh? Que Slowking me ha hecho dos chispas Y de dos chispas me ha paralizado Me vuelve a hacer chispa Slowking me está tocando bastante los huevos No es muy eficaz Cuerpo Llama de Venegas ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, espérate que lo mato con la quemadura No jodas Venga ¡Azúan a Slowking! Lo mato con la quemadura de Z-Tile, tío El cuerpo llama de Z-Tile, tío No tiene ningún tipo de sentido esto Pero somos campeones, tío Vamos a levantar la copa La copa, no, no es ninguna copa Es una botella de cago Hay que celebrarlo esto, tío Hay que celebrarlo Madre mía ¿Qué ha pasado, Lance? Se acabó Pero es extraño No estoy enfadado por perder De hecho, estoy más bien contento Por haber presenciado tu triunfo No tienes igual Pues no, no lo tengo No lo tengo, Lance Te he dado caña, Lance Somos campeones, hostia Había que celebrarlo con un trago de agua, hostia Venga Fiu 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 Fiu, digo yo Eres realmente fuerte, Spectre Tus Pokémon han respondido A tu fuerte naturaleza Debes continuar fortaleciéndote Con tus Pokémon Que te he dado caña, Lance Que te he dado caña, Lance ¿Qué ha pasado, máquina? Que hemos ganado Hemos ganado, tío Hemos ganado La liga de Yoto, eh Que ahora queda, canto Que esta serie no acaba aquí No acaba aquí Acaba aquí la región de Yoto, ¿vale? Oh, no hemos llegado a tiempo Siempre llegando a tarde o algo así Profesor Oak, no sé Ah, Spectre Ha pasado mucho tiempo Cada día eres más impresionante Tu conquista de la liga ha sido fantástica Tu dedicación, confianza y amor Por tus Pokémon lo han conseguido Tus Pokémon también han estado increíbles Han perseverado porque han creído en ti Y en tu entrenamiento Felicidades, Spectre Muchas gracias, Profesor Oak Muchas gracias, máquina Vamos a entrevistar a la persona que ha ganado Déjate de tonterías de entrevistas Sí, puedes venir conmigo un momento Sí, sí, sí Nos vamos, Lance, vámonos Méteme ahí en el Hall de la Fama Porque sí Porque hemos ganado la liga Madre mía Madre mía, qué final Qué final Con esa muerte de guarro Por el Tajo Umbrio de Entei Con dos legendarios Con un Gyarados Un Espeo Un Glaceon Y después el último que ha sido Un Slowking También un gran Pokémon, tío Menudo equipo tenía Lance Pero hemos sido capaces de ganar esta liga No me lo creo Tengo los pelos de punta Tengo los pelos de punta Menudo combate, eh El combate ha sido increíble El combate ha sido increíble Ha sido increíble, tío Wow Cuando las cosas son difíciles Y las consigue superar Se disfruta más Se disfruta más Porque sí que es verdad Que en Pokémon Merdeoja Pues también me pasé Lo que no Gané la liga Pero no es lo mismo Porque fue bastante fácil Pero este ha sido sufrido Ha sido difícil De hecho ha muerto un Pokémon Un Pokémon que ha estado Acompañándonos toda Sí, aquí lo tenemos Guarro Guarro, siempre en nuestros corazones Guarro Nunca te olvidaré Ha sido una máquina, tío He encontrado un Torre Bellsprout No teníamos ni siquiera una medalla Cuando encontramos a A Swineout Al pequeño Swineout Que acabó siendo un gran Woufet Por aquí tenemos a los demás Tercero Que ha sido la última incorporación En esa Calle Victoria Que lo pillamos Y que ha sido clave en esta liga Tenemos a Venegas segundo Tuvimos a Venegas primero Que también fue un trico Que encontramos Y después Encontramos otro trico, ¿no? ¿Fue? Sí, creo que sí Y acabó llegando a Zeta Ahí, ¿no? Aquí tenemos este equipo Este equipo Campeón Realmente si lo veis Es un pedazo de equipo Luxray, Magnethon, Woufet, Crobat, Steptile y Typlosion Un pedazo de equipo Con dos Pokémon iniciales Que podría haber sido más Porque se me murió Se me murió un Torchi Bueno, un Combusken Se me murió un Charmeleon Se me murió un trico, ¿no? Un Grovile creo que fue En fin Guardando la partida Guarda la partida Todo lo que tú quieras Y por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya encantado Esta liga Pokémon Y recordad Que la serie No acaba aquí, ¿vale? Que ya el próximo episodio Empezamos en Canto Y eso Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas Y ya os explicaré un poco Cómo haremos en Canto Con el tema del equipo Pokémon Y todo eso, ¿vale? Así que ya Ya lo veremos En el próximo episodio No sé cuándo será Esta semana Habéis visto que hemos tenido Tres vídeos de Pokémon Tenía muchísimas ganas De acabar la La parte de Yoto Por lo menos La liga Pokémon de Yoto Y ya más adelante Seguramente la semana que viene Empecemos ya con Canto Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós